Así que nada gente, disfrutemos de la belleza de estos goles, disfrutemos de que Cristiano Ronaldo sigue vigente, marcando, corriendo, jugando y se está preparando con todo para la Euro y para llegar a los 900 goles. Muy buenos amigos, la página de fútbol que todos conocemos está teniendo promos increíbles, con mi código de descuento DiegoFútbol aún mejor. Vayan a la descripción de este video, hagan clic al link para ver todas las opciones que tienen de camisetas originales, versión fan, retro, accesorios, con envíos a todo el mundo. No me digan después que no les avisé. Gracias por ver el video.